Radio Resultados. México rebasa los cien mil casos positivos de covid diecinueve. Proponen diputados de Morena que desempleados por covid pueden obtener un adelanto de su afore. Disuelven por falta de miembros las bancadas del PRD y encuentro social en el Senado de la República. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de. Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es jueves y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese en casa. Aquí está la información. Reporte coronavirus. Este miércoles en la conferencia vespertina de Palacio Nacional, el doctor José Luis Alomía dio las cifras de los casos de covid diecinueve en México. Hoy también superamos los cien mil casos confirmados, son ciento un mil doscientos treinta y ocho, los casos que desde que inició la epidemia han salido positivos a esta prueba de SARS-CoV-2. La mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia mañanera desde Palenque, en Chiapas, resaltando el trabajo del gobernador de ese estado, Rutilio Escandón, en materia de seguridad. En el caso de Chiapas, la mesa que se reúne, que participa, que atiende el problema de la inseguridad, es encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Es la mesa que mejor funciona en todo el país. El jefe del ejecutivo llamó a la calma luego de que ayer se actualizara a la cifra de muertos a causa de la pandemia de COVID diecinueve. Quiero informarle a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado. Andrés Manuel López Obrador desvintió una publicación difundida este jueves en un diario de circulación nacional en el que se asegura que México ocupa el tercer lugar en número de fallecimientos a nivel mundial por COVID diecinueve. De treinta países, México está en el lugar dieciocho. Es importante saber lo que está sucediendo en el mundo porque se está trabajando, mucha gente está arriesgando su vida para salvar la vida de otros. López Obrador dijo que ahora que se están retomando las actividades productivas, quien quiera aplicar pruebas rápidas de COVID lo podrá hacer. Pensamos que la manera en que se hacen las pruebas en México es lo más adecuado, lo más correcto, pero no nos oponemos a que haya otro tipo de pruebas ahora que se está iniciando la actividad económica. David León, coordinador nacional de protección civil, acompañando al presidente de la república en su gira, informó que la tormenta tropical Cristóbal cobró ya una víctima en Chiapas. Perdimos una persona en el municipio de San Cristóbal, fue una una muerte indirecta, un motociclista que venía sobre la autopista y que justamente cuando va transitando, cae un árbol sobre su bicicleta, su motocicleta y pierde en ese momento la vida. Mónica Fernández, presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente en el Senado de la República, informó de la disolución de las bancadas del PRD y partido Encuentro Social por no contar con un mínimo de cinco legisladores. Actualmente Encuentro Social cuenta con cuatro y el PRD con tres integrantes. Ante esto, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, descartó unirse a la bancada de Morena en el Senado de la República, tras la desaparición del grupo parlamentario del PRD en el órgano legislativo, y aseguró que continuará representando al partido ante la Comisión Permanente, además de que nadie de Morena le ha planteado integrarse a la bancada. Un tribunal federal resolvió que la Fiscalía General de la República puede continuar sus trámites con las autoridades de Inglaterra para solicitar la extradición de Karime Macías. La resolución del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito solo la protege para que México no pueda entregarla a otro país, medida cautelar que fue confirmada. Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presentó este miércoles una iniciativa con la que establece que aquellas personas que se quedaron sin empleo por la pandemia accedan en automático a un monto de 13.308 pesos, que pueden ser otorgados en una sola emisión o en cuatro mensualidades de 3.327 pesos, cada una por su Afore. En respuesta a esto, el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Bernardo González, señaló que se deben proteger los recursos de las personas que tienen ahorros bajos en sus Afores, así como evitar que los jóvenes vean afectadas sus metas. La senadora Lili Tellez se incorporó este miércoles a la bancada del Partido Acción Nacional, luego de que en febrero renunció a Morena. Fue el coordinador panista en la Cámara Alta, Mauricio Curí, quien le dio la bienvenida. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un extrañamiento con respecto a la campaña Cuenta Hasta Díaz del Gobierno Federal, por considerar que invisibiliza la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres. Información de los Estados. Conagua informa que para hoy la tormenta tropical Cristóbal se desplazará sobre tierra en el estado de Campeche, durante gran parte del día manteniendo el temporal de lluvias en el sureste mexicano, con lluvias puntuales extraordinarias en Yucatán y Quintana Roo, lluvias puntuales torrenciales en Campeche, Chiapas y Tabasco, puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca, así como muy fuertes en Puebla. Dichas precipitaciones podrían generar deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas de dichos estados. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que tiene abierta una carpeta de investigación en la que se indaga la responsabilidad de agentes de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de Los Membrillos por el presunto asesinato de Giovanni López de 30 años, ocurrido el pasado 4 de mayo. El fiscal general de Jalisco, Gerardo Solís, confirmó que el arresto de Giovanni no tuvo como motivo el que no usara cubrebocas, sino que se le sometió y llevó a bordo de una patrulla por comportamiento violento. Ante esto, el gobernador Enrique Alfaro adelantó que si los policías involucrados en la agresión son declarados culpables de cometer exceso en el uso de la fuerza, serán castigados por la ley. En una sesión realizada a la madrugada de este jueves, el Congreso del Estado de Morelos aprobó reformas a varios artículos de la Constitución del Estado, así como del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permitirá a los diputados reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos y aumentar de 20 a 24 el número de representantes populares. La tormenta tropical Cristóbal que se encuentra en el estado de Tabasco provoca fuertes lluvias e inundaciones en el sur de Quintana Roo, por lo que comunidades de cuatro municipios quedaron incomunicados, informó el coordinador estatal de protección civil, Adrián Martínez. Hay más de mil familias afectadas. La noche de este miércoles fue asesinado Guillermo Esquivel, quien ocupaba la sexta regiduría del Ayuntamiento de La Paz en el Estado de México. Los hechos ocurrieron minutos antes de las ocho de la noche en el pueblo de Magdalena Atlipac, muy cerca de la carretera federal México Texcoco. Internacional. El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, el general James Maris, ha calificado al presidente Donald Trump de peligro para la constitución de ese país y ha manifestado su respaldo a los manifestantes. Trump es el primer presidente que he visto en mi vida que no trata de unir al pueblo estadounidense, ni siquiera trata de hacer que parezca que quiera unirnos. En vez de eso, intenta dividirnos. El primer ministro británico Boris Johnson condenó el asesinato del afroestadounidense George Floyd por un policía blanco en Estados Unidos. Mi mensaje al presidente Donald Trump es que el racismo, la violencia racista, no tiene cabida en nuestras sociedades y estoy seguro de que es una opinión muy extendida en todo el mundo. La Administración de Aviación Civil de China anunció este jueves que a partir del próximo lunes 8 de junio se reanudarán los vuelos internacionales, aunque con limitaciones. A su llegada a territorio chino, los pasajeros se someterán a un test para determinar si son portadores de coronavirus. Informaron que si las compañías durante un vuelo transportan a más de cinco viajeros que den positivo, la aerolínea deberá interrumpir su servicio por una semana. El gobierno de Alemania ha aprobado un paquete de estímulos por valor de 130 mil millones de euros para apoyar a la economía del país a recuperarse de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, según ha anunciado la canciller Ángela Merkel. Tecnología La Consumer Technology Association anunció esta semana que CES 2021, la feria de tecnología más grande del mundo, se llevará a cabo de forma presencial, pero con algunos cambios importantes, incluyendo medidas de precaución para evitar contagios de coronavirus. Snapchat dejó de promover la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dentro de la plataforma Discover, ya que según la empresa no amplificará las voces que incitan a la violencia racial y a la injusticia. Google enfrenta una demanda de 5 mil millones de dólares por violar la privacidad de millones de usuarios en Estados Unidos al rastrear su navegación en internet bajo la configuración del modo incógnito. La denuncia busca una compensación de al menos 5 mil dólares por cada individuo. La demanda fue presentada este martes y acusa a Alphabet, la matriz de Google, de recolectar información sobre lo que las personas vieron en línea y los sitios por los que navegaron mientras tenían activo el modo incógnito. Espectáculos. El tema de Lady Gaga Rain On Me, en colaboración con Ariana Grande, es el número uno de las listas de reproducción en Estados Unidos. El video oficial llegó a más de 67 millones de reproducciones en una semana. La producción de Misión Imposible 7 de Christopher McQuire y protagonizada por Tom Cruise, regresa a los sets de grabación en septiembre con todas las medidas de sanidad que se requiere. Por su parte, la producción de The Batman, de Matt Reeves, anunció que el gobierno de Reino Unido aprobaron para que reinicien la filmación en julio. Deportes. El equipo rayados de Monterrey, campeones del fútbol mexicano, confirma este miércoles el regreso a la institución del guardameta Hugo González, quien volverá a vestir la camiseta del equipo rayado a partir del próximo torneo apertura 2020. En Argentina se filtró en un programa de televisión, parte del guión de la serie de Diego Armando Maradona. La producción correrá a cargo de Amazon y ya cuenta con la aprobación del futbolista. Pero su ex esposa, Claudia Villafañe, podría presentar una demanda millonaria debido a que habría pedido una copia del guión del programa, el cual no ha recibido. En la serie, Guillermo Coppola, que fuera representante y amigo de Diego Armando Maradona, quedaría muy mal parado y sería representado como un traidor. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torises y Luis Ángel Marín. La edición de audio a cargo de Luis Morán en la edición de video Irving Ballesteros. Los invitamos a visitar nuestra página web radioresultados.com en la que podrán escuchar todas las estaciones de la cadena Radio Resultados. Y síganos en todas las redes sociales, estamos como arroba Radio Resultados. Va a ser un excelente día. Radio Resultados.